El Colegio de Psicólogos en La Pampa tiene 30 años de funcionamiento y hace concretamente dos años comenzamos a trabajar la gente de la zona norte. El colegio en este momento tiene una matriculativa de aproximadamente 500 psicólogos y psicólogas de los cuales 150 estamos ubicados en la zona norte. Entonces empezamos a reunirnos en función de que era necesario tener un lugar de encuentro en la zona. Bueno, se considera que sería en pico dado que estamos la mayor cantidad de matriculados de la zona. Hasta ahora hemos contado con la generosidad y solidaridad de los colegas de prestar sus consultorios, de reunirnos en distintos espacios. Y bueno, fue así que durante dos años se trabajó en este proyecto que por consenso en la última asamblea que se realizó el 22 de agosto de este año se obtuvo el voto positivo para concretar este proyecto. Se va a dar un marco a las temáticas que desde hace tiempo venimos abordando, ¿no? Que son infancia, género, trabajo, gerontología. Se ha armado otra comisión de jóvenes profesionales, que es muy importante esto, ¿no? La llegada del joven o la joven psicólogo o psicóloga y poder brindarle algún tipo de orientación en este momento, ¿no? ¿Son muchos los jóvenes que regresan a nuestra ciudad ya recibidos de psicólogos y que deciden ponerse a trabajar aquí? Sabés que sí, no a veces en lo inmediato, ¿no? Como que se reciben e inmediatamente vienen. Pero se ve que pasados unos dos, tres años vuelven al lugar, ¿no? Y bueno, eso es muy importante, que puedan tener un lugar, un lugar, como vos decís, de acompañamiento y sobre todo lo que nuestra práctica requiere permanentemente, ¿no? Como es la capacitación, la formación continua. Uno por historia ha tenido la posibilidad de estar en la creación del colegio y ahora, ¿no? Y creo que desde aquel momento donde fue el acto fundacional, donde muchos y muchas nos juntamos a poder construir esto que desde hace 30 años es el colegio, este otro momento es un momento histórico y de construcción colectiva donde nuevamente nos podemos encontrar a seguir construyendo, ¿no? Por eso es tan importante este momento.